En esta campaña, sé que el día domingo son las elecciones y en este día, que es un día muy importante para toda la región ICA, sobre todo porque ustedes van a decidir los destinos de la región ICA, quiero que tomen una decisión, evalúen, difundan, que hay autoridades notables, hay personas que tienen experiencia, hay personas que quieren el desarrollo para nuestra región y el día de hoy demostramos que somos un movimiento nuevo, pero con corazón muy grande y quiero pedirles a ustedes, ayúdenme a llegar y ser presidente regional, yo voy a trabajar por la gente más humilde, yo voy a trabajar por la persona que requiere agua, desagüe, pistas y veredas, que es lo más importante dentro de la ciudad y vamos a trabajar con Calín, con Garranza, con Justo Mantilla, con los tres alcaldes provinciales y también con el alcalde Canales de Nazca que se suma. No está aquí porque hace poco está operado, también nos respalda el alcalde Canales de Nazca y el amigo Gutiérrez de Vistalegre. Así que a cada uno de ellos un saludo muy especial y quiero desearles a ustedes, igual que a mí me desean bendiciones, que este día sea un día en lo cual recordemos como un día en la cual el pueblo de Ica vino y tomó una decisión de decir que este 7 de diciembre que todos ustedes tienen que marcar la letra, que escuche César Carranza a ver, como para que César Carranza se vea contento, y para Calín, y para nuestro amigo Alberto, y para la prensa que viene a difundir. Ahora que sigue después de esto, que canto de Carranza. Canta Carranza, así que está frito, pajarito. Baila, por favor. Una música, un toquecito. Porque la fiesta es para bailar, por si acaso no es para hablar. Una música chinchada, primo. Se ha quedado dormido la música. Cambiamos de orquesta. Hola, Sil, hola. Hola. Así es, así, así, así. ¡Así! ¡Así! ¡El pueblo! ¡El pueblo! Le falta a Kalija, el que lindo Para que vean cómo... César... ¿No has visto a Kalija? Está lindo, pues demuestran lo que sabes Alberto, una más ¡Ale! ¡Mira, mira! ¡Gol! ¡Ale, a Kalija! Armando, Armando Otro chichano, mira como baila un chichano Un buen lino ¡Uy! ¡Morcando la que! ¡Puerte ese pueblo! ¡Adiós, adiós! ¡Morcando la que! ¡Así se abre el triunfo! ¡Esto es la que! ¿Qué te parece? ¡Esto es la que! ¡Esto es la que! ¡Ella! ¡Vamos los siete! ¡Voy a ella! ¡Ajá! 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 ¡Esto es el pueblo! ¡Fue la ejemplar! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No me pasa! ¡Ya me estaba quejándolo! ¡Que me lleve el cumpleaños! ¡Me estaba quejando ya! ¡Porque toda la fiesta es para Mónica y ellos! ¿Y yo qué? ¡Ay no! Bueno, la verdad, vamos a bailar un buenito. Quiero, bueno, efectivamente te quiero decir unas palabras. La verdad es que lo que dijiste Mónica y Nantes es verdad. ¡Esto es la familia! Cualquier matrimonio en el mundo, no hay ningún matrimonio perfecto. Hay que contratar a otros músicos porque parece que han mandado al contrincante. No hay ningún matrimonio en la tierra que no tenga problemas. Y todo matrimonio tiene crisis. Y de hecho, Mónica, tú ya sabes, en estos 16 años de matrimonio hemos tenido cosas bonitas, problemas, errores, defectos. Y de verdad, te agradezco porque si no fuera por ti, no tendría esta fortaleza del pueblo de Inca y de la región. Y también he aprendido algo. Cuando uno quiere gobernar, primero tiene que estar muy bien con la familia. Tiene que estar bien en casa. Porque ni una familia, ni una persona que no está bien en casa, nunca puede estar bien en el trabajo, en la política o en el negocio. ¿Sí o no? O alguien que me diga que no. ¿Escucharon Calín y César? Y de verdad le digo, gracias Moniquita. De verdad, me siento muy feliz. Porque no solamente me acompañas en la vida diaria, sino en la vida política. Y de hecho, cuenta con mi apoyo. Y soy de alguna de las personas, cuando me casé, alguien me decía, Javier, hay un dicho, me decía, que todos los hombres y los ciudadanos del Perú expresaban, decían que detrás de un gran hombre había una gran mujer. Yo le dije, no estoy de acuerdo. ¿Qué? Me dijeron. Efectivamente no estoy de acuerdo. Yo prefiero poner, en vez de detrás, al lado. ¿No? Por eso digo al... Está bien. Hola, mijo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! ¡Feliz cumpleaños! Mi papá me quiere entratar, creo. ¡Ven a la familia! Bueno, estamos acá... Estaba con mis amigos caminando, y mi mamá me dijo que venga. No, pero yo no sabía dónde quedaba, pues... En el local, me dijeron, y yo estaba buscando, porque había otro local allá. Y vamos caminando... caminando y no podíamos pasar porque estábamos allá con mi hermano y mis amigos y nos dimos un vuelto para llegar acá. Ya solo venía a decirle a mi papá feliz cumpleaños porque para ocupado y igual. Bueno, quiero decirles de que mis dos hijos, tengo tres hijos y nunca los he exhibido a mis hijos públicamente ni los he expuesto a la vida pública porque hay muchas cosas que a veces ustedes no saben y hay muchas cosas que uno como ser humano tiene que callar, pero sí son testigos de los atentados que nosotros hemos venido sufriendo cuando su papá ha sido alcalde. Mis hijos ya deciden y ellos pueden venir y pueden pararse frente a un escenario, pero siempre mi parte débil, mi parte muy sensible como cualquier madre es de proteger a nuestra familia y proteger a nuestros hijos. Como madre lo he venido haciendo y lo voy a seguir haciendo y si hoy en día ellos han estado aquí en dos oportunidades ya, los presento públicamente porque ellos ya deciden y saben lo que quieren hacer, jamás les obligamos a nada. Pero sí les quiero decir de que mis menores hijos en la política no los quiero incursionar hasta que ellos tengan 18 años porque muchas cosas pasamos, muchas cosas vivimos y muchas cosas callamos. Pero hoy están acá por el cumpleaños de su papá y quiero decirles también disculpen, disculpen, como yo decía mi hijo tenía que ver porque la decisión la toman ellos también, pero aquí hay algo también de que mis hijos muchas veces entienden. Gracias hijos por entendernos porque muchas veces estos últimos días llego a casa, llegamos a casa a tres de la mañana y a veces muy temprano ellos se van a estudiar y no los vemos, pero ellos saben y nos apoyan y dan ese esfuerzo porque saben de que papá y mamá están trabajando, están haciendo y van a hacer las cosas bien. La fortaleza son ellos y yo desde aquí le voy a decir algo porque no traigo un libreto, porque no manejo un libreto, porque todo lo que me sale, me sale de aquí adentro. Y por estos chicos que son jóvenes y que ellos son los que a veces son nuestros críticos, Javier Gallegos, de ser elegido por la voluntad de Dios y por la decisión de ustedes, Javier Gallegos va a trabajar y va a trabajar día y noche porque tiene un compromiso y una responsabilidad que él como político se ha comprometido y se ha comprometido con estos chicos que tienen la esperanza, así como muchos jóvenes, de que nuestra región cambie. Javier va a tener que cumplir, va a tener que cumplir todo lo que promete y si no hacerlo, mañana más tarde son aquellos jóvenes que tienen esa luz de esperanza, mañana más tarde son los que van a criticar. Son mis dos hijos que mañana más tarde van a criticar o van a señalar a su padre, pero yo desde aquí les digo hijos, su padre al momento de ser presidente regional va a trabajar como lo hizo en Perconi, va a trabajar en toda la región, porque son ustedes los que mañana más tarde van a ser señalados y eso no quiero ni para mis hijos ni para los jóvenes, siempre van a tener la frente en alto, porque su padre ha demostrado trabajo, dedicación y esfuerzo y eso lo va a seguir haciendo por el futuro de muchos jóvenes que tenemos la esperanza que la región cambie.